Good morning, Customized audience. Buenos días, gente de Customized en todo el mundo. Tenemos aquí al señor Michael Wallin, Mr. Wallin, and Scotto, of course, and we are doing the tour at his shop. Vamos a hacer el tour de todo el taller con el señor Michael y con Mr. Scotto. La idea es mostrarle el progreso que han hecho en todos los vehículos que aquí tienen. La verdad que me quedé sorprendido con todo lo que han hecho hace tiempo que no vengo. Así que la idea es mostrarles desde mi perspectiva, al menos, de lo que yo no he visto durante el tiempo que no he podido venir a visitar su taller y a ver exactamente en qué es lo que están trabajando. Empecemos. Mr. Wallin, we have a certain vehicle here in the back, right? Yeah, it's been in my head for a while and, yeah, it's come together recently for the West Coast Customs, Rumor has it? Okay, por lo que está diciendo, lo tiene pensado de hace rato y finalmente está poniendo las partes finales, los detalles finales en el diseño. Así que vamos a empezar. Yeah, one more thing. I gotta say thank you for the new hairdo for our custom mics barber, Juan Villalba. Thank you. Bueno, además de ser presentador para Custom Mics y además de hacer otras cosas, también soy barbero, ¿no? Y le di aquí a nuestro colega Michael un corte de pelo apropiado. Ok, vamos a empezar y primero vamos a ver el Volvo. Hace rato que no lo veía, ¿no? Hace rato que no veía el Volvo. La última vez que lo vi, todavía no había terminado de cortar el techo y me había mostrado cómo iba a ser el diseño, ¿no? Ahora lo veo, la verdad, las líneas como quedaron son fantásticas, espectacular la línea como ha quedado. Vamos a mostrarlo de cerca, vamos a verlo. Miren acá la terminación, cómo ha bajado. El techo es espectacular, la verdad, me encanta el diseño. La verdad, me encantó el diseño. Aparte adentro está muy, muy bien. Ha terminado toda la parte del piso, también. Miren acá, ven ese... That's the grill that you're going to put on, right? Say that again? The grill that you have right there? No, no, no. No, I bought that at the Swap Meat. Oh. I pull the grill a lot. Ah, ok. Bueno, es una de las... Es un grill que compré en otro Swap Meat. Vamos a dar vuelta, vamos a verlo de frente. Tenemos una grill de Mercury. Ahí. Y debe ser una grill de Mercury que estamos cortando. Ok, me está diciendo que va a... Este es el grill de un Mercury, ¿no? Que lo va a cortar y lo van a meter en el frente del vehículo. Y... Y... También tenemos el grill de Mercury que va a entrar en el... Ah, y ahí está. Bueno, el resto del grill que lo van a... You're going to chop it down and then modify it to feed it. One inch and a half or so out of it. And then we're going to sink it further into this. Ok. This is the wrong side, but you know... Let me grab the other one. La idea es que le va a cortar una pulgada y media a esa parrilla y lo va a meter un poco más hacia adentro. Ok. Y va... Una vez que esté cortado va a meterse bien adentro de la parrilla. Si lo tienen que buscar... Mercury Charlie. Mercury Charlie tiene un... It's got a Mercury. Mercury. Yeah, purple. Ah, un Mercury púrpura. That's her name is Nadine. Que el auto le puso nombre de Nadine. Yeah, and if they look at pictures... If they go search Mercury Charlie and Nadine... Ajá. And Mercury... That car will come up... And look at the grill... Ok. How he's done it because it's absolutely gorgeous... And that's what the front... And this one look like a lot smaller. Ok. Si entonces... Si lo buscan a Mercury Charlie... Y buscan por el auto Nadine... Lo van a encontrar y van a ver el diseño... Que él quiere implementar en este vehículo. And also, since I have that in mind... Let me grab another thing. Ah, la verdad es que está. Lo que lo tiene en mente. Vamos a mostrar. This was built by Mercury Charlie's family. And I got this in 2010. Ajá. At the... The Lone Star Roundup. Oh, este... Este accesorio lo... Lo construyó Mercury Charlie. La familia de Mercury Charlie. When was it? En 2010. En el 2010. Y bueno, y eso lo va a usar. So you're going to put that... This is going to go... And it's going to be lit up. Ah, eso va a ir adentro. Right on the shifter. Oh, y va a ir en la palanca de cambios. Yeah, that's just a temporary shifter, but... Ah, ok. Va a ir arriba en la palanca de cambios. Les recuerdo, esa es una palanca de cambios temporaria, ¿no? Pero va a ir eventualmente colocado ahí. Muy bueno, muy buena idea. Y, bueno, también va a estar iluminado, ¿no? Yeah. Fantástico. Mercury Charlie lo hizo, la verdad. Muy bueno. La verdad que está quedando fantástico. El modelo, ya lo estoy viendo. O sea, ya me lo estoy imaginando terminado, la verdad. Una verdadera belleza. Vamos a darle una vuelta. Vamos a venir después, al final del tour. Vamos a encenderlo. Así que quédense sintonizados porque lo vamos a escuchar rugir. Ok, vamos al siguiente vehículo. Ya tenemos el vehículo Scott. Y ven, la última vez que vine, no había terminado las luces de frente. Y ahora las tienes terminadas, básicamente. Falta el resto de los detalles, pero me gustó cómo quedó el diseño al final. El de frente, miren cómo sobresale. Para darle la cobertura de la luz, ¿no? No me puedo acordar el nombre de esa parte. Pero también me gusta el diseño que le han hecho al costado. Miren. Muy, muy bueno. ¿Y esto es lo que nos formamos al final? ¿Está bien o no? Esto es lo que nos formamos la rueda, también. Oh. Ok. Acá me está diciendo que esto fue lo que tomaron como inspiración para diseñar esta luz. La verdad que quedó muy bueno. Mira, se veía genial. 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 Scott hizo un excelente trabajo. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, ven ahí, arriba. Esta parte de arriba es el techo del vehículo. Y luego, miren acá, a ver si alcanzan a ver el detalle. Ven ahí. Esos son los ganchos con los que se va a enganchar allá abajo. Ven. De los cinturones de seguridad para hacerlo convertible. También le están modificando la parte trasera, ¿no? ¿Ven? Esta parte de atrás se la está modificando para que quede más bonito. Claro. Para que tenga una mejor terminación que la terminación de fábrica, ¿no? Para que sea un poco más seguido, más redondeado, líneas menos duras. Con líneas más limpias. Y también acá, miren la esquina, le van a agregar este pedazo también para redondearlo otra vez, para darle forma, una forma más fluida, diría yo, al vehículo. El diablo está en los detalles, ¿no? Bueno, pues aquí atrás le va a agregar otro asiento, por supuesto. Ese asiento que está ahí lo van a modificar y lo van a agregar aquí atrás. Vamos a verlo de vuelta adentro, la verdad. Muy bonito ese trabajo. ¿Y qué color va a ir al final? ¿Vas a ir con este color? Quizás. Quizás. No sé qué color va a ir. Todavía no se decidió qué color va a ir. Tengo que decir, el color me gusta. Me gusta el color, pero... Sí, también. Sí. Muy, muy bien. Bueno, sigamos. Aquí. ¿Qué ustedes hacen aquí? Bueno, John ha estado trabajando en su 1940 Pontiac por bastante tiempo. Ok, John, el dueño de este vehículo, está trabajando en este 1940 Pontiac, ¿verdad? 1940 Pontiac. Es un Pontiac Coupé de 1940 y viene trabajando hace unos años. Y vamos a mostrarle el motor, si quieres mostrarle el motor. Este motor, aquí, que lo han reconstruido. Es un motor de 1936. 6 cilindros. 6 cilindros. 6 cilindros. 6 cilindros. Le metieron en una transmisión de 1940. Vamos a verlo de cerca. Ven, tiene la transmisión de 1940 y tiene la campana de uno de 1946 para hacerlo compatible, ¿no? Qué locura. Habrán puesto un dinerito ahí en esta reforma. Y también, bueno, ya está limpio y está pintado. Qué trabajo, por Dios. No es necesario para hacerlo funcionar y correcto el vehículo. Incluso a, ya sabes, él actualmente puso este para salvar el logo original en el aeropuerto. Sí, mire, ha invertido bastante tiempo y bastante dinero en tenerlo restaurado correctamente con partes de la época. Incluso, este es el air filter, ¿verdad? Air filter, sí. Este es el filtro de aire. Es decir, ya buscado también que tenga la pintura y el type. ¿Cómo que le dicen? ¿El font? No me olvidé. El logo, bueno. Sí, la etiqueta original y la pintura original, las letras originales, todo original. Lo más original posible. Un trabajo de tiempo. Lo que van a hacer acá, tienen que reproducir otra vez todo lo que es el filtro, ¿no? Porque esto no se hace más. Lo tienen que hacer todo esto de vuelta. Tienen que hacerlo todo perforado y tienen que usar también el metal ahí adentro. Todo un trabajo, la verdad, todo un trabajo para poder restaurarlo a verse original. Lo que es interesante es que este uno aquí es un aeropuerto original. Oh. Y es el filtro de aire original. Es el filtro de aire original. Este es el original y esta es la versión opcional que venía para este tipo de vehículos. O sea, que este viene también lleno de aire y filtra, viene con aceite hasta acá abajo y filtra el aire y lo mantiene frío, me imagino. O sea, que es el filtro de aire y lo mantiene. O sea, el filtro de aire. 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 Correcto. O sea, el filtro de aire. 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 original del vehículo. Bueno, vamos a ver otro vehículo que tienen acá, atrás que la verdad, es fantástico también. Miren lo que es este vehículo aquí. Y miren el trabajo que están haciendo. So, this is a... Es un Chevy de 1957. Bueno, estaba todo torcido, todo suelto. Y ven acá adentro, le han reformado... Le cambiaron todo el... todo el piso, todo. Toda la base, todo el piso se lo cambiaron. Acá también. Acá también la barra de costados. Todo. Aquí también, miren. Escucharon como cierran esa puerta, ahora les muestro. Acá también la base. Acá en la esquina está oxidada, ¿no? Ven ahí la pieza de metal que se va a cambiar. Las vamos a ver por dentro. Ven aquí. Todo eso también estaba oxidado. Y bueno, eso se va a cambiar. Eso va a volver a soldar. La verdad que está quedando lindísimo adentro. Todo nuevo. Todo nuevo. Miren cómo cierra. Miren cómo cierra. Fantástico. Vamos a mostrarnos. Miren acá, las líneas. Bueno, todavía hay que alinearlo, pero así todo. Wow. Muy, muy bueno. Miren acá también, están reformando toda la parte de atrás. Acá tienen todo el panel que va adelante. Sí, esa es la parte del frente de la puerta. Ajá. La parte del frente que iría... Sí, esa es la parte, ¿verdad? Este es para el otro lado y este es para este lado también. Sí, esta es para este lado. Va a ser esta parte de acá atrás. Se ven? Se va a cambiar esa parte de ahí. Bueno, y hay que cambiar toda esta parte también que está oxidada. Correcto. Eso va ahí. Y también le van a cambiar el alerón acá atrás. Ven la parte nueva, la vieja. Está todo oxidado. Y esto también toda esa parte de abajo. Esta es la parte nueva que va a ir. Está todo listo para empezar a cortar. A darle a moladora. Ok. Bueno, sigamos. Uff. The media vehicle. The media station. Sí, y es back in service again. Le pusieron los cintros de vuelta y bueno, lo van a poner a andar dentro de poco. Va a estar completamente terminado. Bueno, vamos adentro y vamos a ver. Vamos a encender el vehículo. Vamos a encender el Volvo. Vamos a escucharlo. ¿Qué? Vamos a escucharlo. Oh, sí, sí, sí. Espero que se comience. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte por ahí se enciende. La idea es escucharlo como ruge, ¿no? Román, gracias. Síguenos. El 57 está. Ahí casi, ya casi, ya casi. Oh. 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 Ay, muy bueno, muy muy bueno, muy buen trabajo. No hay termita, no va a quedar ni una, ni termita, ni hormiga, ni nada. Bueno muchachos, los dejamos, los dejamos acá con Michael and Scott. Nos vemos todos, hasta la próxima, en nuestra próxima edición de Customize en vivo desde el Man Cave en Norco, hasta la próxima.